La famosa cantante es Dinamita Pura en las redes sociales Rita Ora. Foto, Jokes Mayer, Getty Images Rita Ora está emocionada por el lanzamiento de su nueva campaña publicitaria, y por los diseños de zapatos con Giuseppe Zanotti. Estos, según revela la cantante y actriz, están basados sus propias joyas personales. Rita Ora calentó Instagram al desnudar sus senos en la famosa red social La promoción de estos diseños ha sido en su propio cuerpo, mientras ella lleva un pequeño conjunto de ropa íntima. Por otra parte, también es importante recordar que la celebridad está siendo noticia por su supuesta relación con un famoso actor de E. Se trata nada más y nada menos que de Andrew Garfield, pero de momento la intérprete se ha negado a dar declaraciones al respecto, y se limita a jugar con la prensa cuando los periodistas le hacen preguntas de índole personal. Recientemente le preguntaron, ¿Prefieres las cintas de Tobey Maguire o las de Andrew Garfield cuando hicieron The Spiderman? Y esto fue lo que contestó cuando quisieron hacerle hablar sobre su supuesta amistad o romance con el actor, parece que has conseguido que me despierte del todo. No he visto ninguna película de Spiderman. Esa es mi respuesta, según reportó Showbiz. ¡Suscríbete al canal!